Estamos aquí y hay que darle las gracias por supuesto nuevamente a El Molino, que siempre también nos trata y que desocupa aquí en unas mesas temporalmente para dejarnos hacer nuestra presentación aquí. Y venimos hoy a presentar a David, que ya mostró sus buenas maneras en Córdoba en los momentos que pudimos verlo. Esperemos que esas buenas maneras se transformen en goles, que es lo que deseamos todo el mundo. Su triunfo es nuestro triunfo seguramente. Y bueno, ya sin más, dándole las gracias, dándole la bienvenida aquí a nuestra ciudad, que esperemos que se encuentre como en su casa, nosotros así lo vamos a procurar. Y nada, deseándole que tenga toda clase de éxito, pasó ahora mismo a que nuestro vicepresidente le diga a vosotros cuáles son las características y cuál ha sido un poco cómo se ha producido el fichaje de David, que está en plenitud de forma, en plenitud además de su carrera deportiva con 30 años. Viene desde Madrid deseando triunfar en nuestra ciudad. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Y como ha dicho el Prezi, darle las gracias a Manolo, el representante del Molino, por hacernos su casa como la nuestra, por todo lo que colabora con nosotros y la verdad que estamos muy agradecidos. Y luego a lo que nos compete aquí hoy, que David, que fija que ya como ha dicho el Prezi, debutó el otro día allí en Arcángel. Pues es un jugador que llevamos bastante tiempo siguiéndolo. La verdad que es una apuesta nuestra y una apuesta también de él. Es un jugador que está contrastado en la categoría de segunda B, que marcó en un equipo parecido nuestro, un Unista, que es un club popular, en una primera vuelta en segunda B marcó nueve goles. De ahí lo fichan en la India, pagando incluso un traspaso. El Valle de la India cuando vuelve, vuelve a primera red. Allí nos estaba contando con los minutos que él creía oportunos y cuando le mostramos nuestro interés en venir, él recibió como buen agrado nuestra llamada. Incluso teniendo otras propuestas de mayor categoría y mayor cuantía económica, ha apostado por nosotros. Entonces, por lo que digo, que la apuesta es mutua. Es jugador de un buen cuerpo que tiene bastante estatura, que va muy bien en juego aéreo, que es zurdo, tiene gran pegada y tiene buen gol. Y, como he dicho Precii, lo que deseamos es que tenga mucha suerte, que su suerte será nuestra y que sigamos creciendo juntos y haga una temporada muy buena. ¿Tenía alguna pregunta o algo o pasamos? ¿Tiene más hasta final de temporada o hay opción alguna? Él tiene hasta final de temporada y también tiene opción a la temporada que viene, a la 22-23. Si todo sigue bien, ojalá no sea la 22-23, que sean muchos años más y se bubile aquí con nosotros. Hola, buenas a todos. Estoy muy contento de estar aquí. La verdad que desde que mostraron interés tuve claro que quería venir. La verdad que es un club que me gusta porque apuesta por el fútbol popular. Ya tuve la experiencia en unionistas y sé de qué va esto. Y la verdad que es un club que está en constante crecimiento y espero que de la mano con él crecer yo y que crezca el club más y poder ir subiendo a categorías, ojalá en los próximos años y seguir aquí mucho tiempo. ¿Tu adaptación ha habido que sea buena? Porque ha sido llegar y cuáles son unos minutos en Córdoba. Sí, la verdad que sí, que llegué y casi entrené dos entrenamientos y pude debutar ya en Córdoba y bueno, así me adapté antes y cuanto antes me adapté, mejor para el equipo e intentar cuanto antes con trabajo y eso que vayan llegando los goles y sumar y que tiene el equipo hacia arriba. Y aparte de goles que no necesita el equipo, ¿qué crees más que puedes aportar a él? Yo creo que puedo aportar trabajo, soy zurdo, puedo caer también a banda izquierda desde la delantera, también yo creo que tengo buen juego entre líneas y yo creo que le puedo aportar bastantes cosas. ¿Juegas más con dos solo en la punta o como un otro ya con dos punta mayor con dos grandes a él? La verdad que me adaptó a las dos cosas. En mi carrera he jugado muchas veces con dos puntas con otro delantero, también he jugado solo, entonces bueno, yo creo que le puedo aportar las dos cosas al equipo, cuando el Misty decida que juegue solo, jugaré y cuando juegue con otro delantero también, me gusta jugar de las dos formas. A ver de debutar en Chapín, imagino, no sé si has dicho, juega en el sábado, has visto ya que hay una gran afición, muy buen ambiente también en la verdad, tienes ganas ya de perseguirlo. Sí, sí, la verdad que el otro en Córdoba se vio a la gente y sobre todo la diferencia que vi de respeto a otros clubes que no tuvimos nuestro mejor partido porque el Córdoba nos superó en muchas fases del partido pero la afición nunca dejó de animar y eso es de valorar porque en otros sitios, yo que vivo ya con bastantes aficiones, lo normal es que te piten porque pierdes y la verdad que esta afición nos ayudó y no nos dejó caernos en ningún momento. ¿Qué te hace tomar la decisión de venir a Jerez Deportivo Fuego Club? Pues que me ilusiona y al final no todo es el dinero ni la categoría y me muevo también por ilusiones y llega un momento que me ilusionaba lo que me contaban y el club, la ciudad, que es una ciudad que se vio bastante bien, que ya conocía en algún momento de vacaciones y me ilusionaba y la afición, el chapín, todo un poco genera ilusión. Tienes mucha experiencia en la antigua segunda B, ahora con esta reestructuración del fútbol, cómo estás viendo esta segunda ref, que al principio de temporada era un poco incógnita pero bueno, que se está demostrando que tiene mucho nivel, ¿no? Sí, la verdad que he seguido algunos partidos de segunda ref porque me gusta ver bastante fútbol, he estado en primera ref y veía de primera ref y segunda ref y sí que hay bastante nivel en muchos equipos, así que yo creo que es una categoría bonito también y bueno, intentaremos este año mejorar como estamos ahora y mínimo no pasar apuros. Bueno, insiste mucho en que no obsesione con los goles, eso es lo primero que me dijo y que a través del trabajo que llegarían y la verdad que lleva razón que el míster es muy cercano, la verdad que estoy muy contento con él, como me han recibido el míster y los compañeros y estoy muy a gusto. Bueno, quedan dos días para el partido con el casteleño en Chapín, no sé si es el segundo clasificado, no sé si es un rival un poco más terrenal que el cómodo. Sí, por supuesto que sí, aparte que jugamos en casa, eso también se tiene que notar y con nuestra gente, así que yo creo que es un partido que tenemos que dar todo y yo creo que tenemos que ganarlo. Sobre todo la gente, el pensamiento de la gente, que es un pensamiento de apoyar más que de criticar y de ayudar y eso no se ve en el fútbol normalmente, las cosas cuando van bien la gente apoya y cuando van mal critica mucho y aquí la verdad que he visto que la gente apoya y el crecimiento que he tenido y todo, la verdad que muy contento. ¿La plantilla ya cerrada o esperamos algo de aquí al lunes? Bueno, esperamos algo que os comentará ahora Jesús, os comentará algo más, pero todos lo sabéis. Yo espero que el plantilla ya cerrada, espero. Como habéis visto y demás, ha entrenado ya esta mañana, no lo hemos anunciado todavía porque está todavía a falta de alguna documentación y toda esta documentación no esté totalmente firmada por el club no lo va a anunciar. Y sobre el mercado, por el mercado que acaba el día 31, entonces nosotros estamos en el mercado, constantes movimientos, como hemos visto un comprobado que ha salido la situación del portero, que la elección de Camacho llega el domingo y el Guadal ya no teníamos el martes, prácticamente todo ha hablado y demás y se ha cerrado súper pronto. Estamos en el mercado, estamos rápidos, estamos atentos y si de aquí al día 31 hay algún movimiento interesante que pueda venirnos bien, pues el club lo tomará en cuenta y actuará. Que no, estamos súper contentos, tenemos una plantilla muy compensada y muy bonita para poder dar una segunda vuelta muy buena. Pero que hasta el día 31 estaremos dentro del mercado a ver qué surge. ¿Y no sé si ha habido algún tipo de novedad en los últimos días con Daviti? ¿Qué se sabe de él? No, Daviti es lo mismo que nosotros nos pronunciamos, que Daviti pertenece a la Granada, la Granada no lo acepta a nosotros, nos piden autorización para ir a entrenar a Polonia, se le autoriza por parte nuestra, por parte de la Granada, el chico ha vuelto y por ahora estaban ahí pendientes, si iba a probar otro equipo, si iba a Arimito, todavía no tenemos más noticias más, pero él tiene el Guadal del Granada y tiene ficha con el Jerez. Lo mismo terminamos aquí la reunión y a la tarde ha sucedido otra cosa, pero el Guadal pertenece a la Granada y Arimito la ficha la tiene con nosotros. ¿Y el tema de salida se espera alguna más o está también en el mercado terreno? Ahora mismo es igual, lo mismo mañana aparecen, como había el caso de como algo que viene un guapo nuestro, pues hay que atenderlo y habrá que escucharlo y tratar esta entidad, pero ahora invito a los que están. En el fichaje de los del portero, en todos los fichajes, porque ya lo dijo el míster el otro día cuando estuvimos hablando en la presentación de Iriondo y su compañero y por ahí, pero es muy importante, siempre hemos, no hemos adelantado los acontecimientos casi. La lesión de Camacho, como decía Jesús, se produce en el partido con el Córdoba. Ya de vuelta estábamos hablando por teléfono con los técnicos, con todo el mundo, desde uno, cada uno de sus coches, valorando la posibilidad de incorporar a un portero. Fijaros la agilidad y la rapidez, que el martes ya teníamos en cartera el fichaje que queríamos y quién queríamos. Así se ha producido también con David y con todo el resto de los fichajes. Y en el caso del portero, son muy importantes las relaciones que tenemos que mantener con el Real Madrid, así que sea con otros, extensivos, otros clubes. Espero que las relaciones ahora mismo con el Madrid son magníficas y han hecho posible el fichaje de este portero.